día 9 de noviembre 2007 estamos a punto de presenciar el matrimonio casamiento entre michael holandés y román austríaco listo para entrar vamos y y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estamos en el casamiento de Michael y Roman Los amigos que conocí acá en Holanda Junto al canal Amstel Esperamos para verlos Estamos dentro del barquito listos para hacer un paseo luego de la boda Estamos acá dentro Preparados para pasear junto a Michael y Roman ¡Gracias! 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 a Michael en la nieve cuando fueron a estiar para proponerle matrimonio en el hostal Pesuizos. Música Son las 10 de la noche y nos estamos yendo del casamiento, ya varias personas estaban yendo y nosotros estamos volviendo para casita. Terminó después de unas 7 horas de estar festejando desde que empezó la ceremonia, luego el paseo en barco y luego en la fiesta. Y ahora volvemos para casa. La verdad, muy contento de haber pasado este primer casamiento en Holanda y de haber vivido todo esto con Michael y con Roman. ¡Saludos para todos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!